Aunque esté Paco Marzó delante, Concha, dile lo que te salga del corazón. Mi querido Tony, a mí lo que me ocurrió es que Tony cambió mi vida. Yo, gracias a Tony Leblanc, soy lo que soy en este momento. No solo porque tuve la suerte de que se me apareciera. Se me apareció Tony Leblanc. Tuve la suerte de ser su pareja en Las chicas de la Cruz Roja. Él me llevó a sustituir a Nati Mistral. Me enseñó a cantar, a bailar. Me puso a su lado con el mismo tamaño de letras y hasta pidió el sueldo que yo tendría que cobrar. Hemos compartido Camerino, hemos hecho 16 películas. Creo que soy de tu familia, Tony, Isabel. Porque hace unos años el maestro Algueró compuso una canción para ti. Eran momentos tristes, afortunadamente hoy ya no lo son. El maestro Algueró no está aquí, pero está el maestro Gluck. Y si me lo permiten, te la voy a cantar. La voy a recordar. Parece que fue ayer y así lo siente el corazón. Cuando empecé junto a ti, aprendí como ser actriz. Tú fuiste para mí en esta loca profesión. Una lección, un ejemplo, un amigo y un maestro. Y proclamarlo aquí es mi homenaje a ti. La vida es un guión, querido Tony, que no se puede rechazar. A veces es un papel, estelar y también cruel. Pero está bien así, también tú enseñas a vivir. Otra lección, otro ejemplo, otro ejemplo, del amigo, del maestro, del eterno luchador. Y proclamarlo aquí es mi homenaje a ti y a ti, Isabel. Y te lo canto aquí, como homenaje a los dos, a ti. Una cosita, una cosita que ya sé que el tiempo es solo en televisión. Gracias. No. Tony, hemos hablado por teléfono, nos hemos besado por teléfono, pero no me has dedicado a este libro. ¿Sabes que es la séptima edición ya del libro? Lo sé, lo sé. Ya te lo he dedicado. Muy poquito. Dime. Pero es verdad. Siempre te he querido. Hoy te quiero más, Tony. Gracias, Tony. Gracias. Gracias, maestro. Es increíble porque no parece que pasa...